al maestro Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de la sexta W, académico universitario, y también, también amigo de este espacio libre como el viento. Querido Luis Guillermo, gracias por tu paciencia, ¿Cómo estás? Te mando un abrazo ya en este dos mil veintitrés. Bueno, creo que no tenemos a Luis Guillermo Hernández, ¿Me pueden confirmar, compañeros? Mi querida Ceci, mi querido David, por favor, para ir con Luis Guillermo Hernández, y cerrar esta intensa jornada, esta intensa edición de Sin Censura con Vicente Serrano, vamos a ver si ya tenemos al maestro Luis Guillermo Hernández. Luis Guillermo, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Mi querido Vicente, estamos ahí en vivo, ¿Qué tal? Pues, espero que te la estés pasando bien en esta primera semana del dos mil veintitrés, me imagino que tan interesado como nosotros, en este arranque intenso de este año electoral, y con un presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que nos deja claro que no le van a dar tregua, y que él tampoco está dispuesto a dejarle un espacio a intelectuales, a periodistas, a políticos, como los que hoy, como los que ayer, como los que lunes fueron exhibidos, literalmente desde Carmen Aristegui, la revista Proceso, Loret, los Sheridan, los Krause, los Aguilar Camín, los Ricardo Alemán, ¿Cómo ves a este presidente que anda con todo? Me parece, mi querido Vicente, me parece que es justo, completamente justo, que el presidente de la República utilice su propia vía de comunicación para saldar cuentas pendientes con el mal periodismo mexicano. Yo no habría nunca creído que iba a meter en un mismo cajón a El Universal y a la revista Proceso. Nunca pensé que iba a hablar de malas prácticas periodísticas, mencionando en un mismo, en un mismo tiempo, a todos los personeros, todos los sicarios de la pluma, al servicio de Enrique Krause y a Carmen Aristegui, y sin embargo, ahora hay que hacerlo, y hay que hacerlo con absoluta claridad, señalando con toda puntualidad, mi querido Vicente, con toda justicia, con toda precisión, que todos estos hombres, todas estas mujeres que durante mucho tiempo han ostentado el monopolio de la difusión de verdades, de la difusión de percepciones en nuestro país, traicionaron al pueblo de México y lo traicionaron de la peor manera que puede traicionarlo un periodista mintiendo, tergiversando, manipulando negativamente la información, solo, absolutamente solo, porque no les dan lo que les daban antes, dinero, recursos, becas, premios, y me parece, mi querido Vicente, que esta nueva era tiene que sacudirse algunas, algunas viejas nociones de que el poder político no puede tocar ni con el pétalo de un comentario a los periodistas, porque es desigual el diálogo, porque es desigual la lucha, porque hay disparidad de poderes, ¡falso! completamente falso, mi querido Vicente, el poder mediático mexicano, es prácticamente la última, la última poderosísima herramienta del viejo régimen para atacar al presidente López Obrador y a la cuarta transformación, esos periodistas que dicen ser independientes, que dicen ser objetivos, que dicen ser ser serios y profesionales, en realidad llevan cuatro años jugando el papel de instrumento, jugando el papel de arma en contra de un régimen legítimamente constituido y democráticamente electo, y decidieron, mi querido Vicente, decidieron convertirse en el último bastión de ese régimen que los mexicanos, que las mexicanas echamos a patadas en diciembre de 2018, que con su pan se lo coman, mi querido Vicente, porque hoy la gente los repudia, pero sobre todo la gente los conoce. Qué gran reflexión dejas para la audiencia de Sin Censura, hoy en el día del periodista, mi querido Luis Guillermo, y si me permites voy a leer, perdón por fusilarme tu hilo de cuatro tweets, que me parecen para mí, por el respeto que te tengo, importantes de compartir. Día del periodismo, el periodismo, dice Luis Guillermo Hernández, para mí es un placer, no un empleo, lo disfruto tanto que incluso me ha dado el lujo de ejercerlo sin pago de por medio, ya le debo tanto todo que no terminaría de saldar esa deuda en siete vidas, el periodismo me ha dado más de lo que soñé, una vida muy chingona, todo lo que tengo, experiencias, viajes por el mundo, aventuras y la posibilidad de expresar ante ustedes lo que pienso, lo que siento, aquello en lo que creo. El periodismo, como yo lo concibo, sin pasión no sirve, y a una pasión no se le ponen condiciones, límites ni precio, por eso no lo vendo, no lo alquilo, ni lo subasto al mejor postor, lo respeto, lo honro con transparencia y es mi posesión más valiosa. Vivo para el periodismo y el periodismo es mi vida. Son muy felices por poder ejercerlo a mi modo, en mi espacio, con mis reglas, mis condiciones y con mi propia audiencia. Soy un periodista libre y quiero celebrarlo porque es gracias a ustedes. Importante porque en estos momentos en los que hay todo menos independencia, hay muchos intereses ocultos, me pareció importante leer este hilo con tu permiso, maestro. Fíjate que estoy trabajando, te lo había comentado desde hace algún tiempo, estoy trabajando en un ensayo, un largo ensayo sobre la realidad mediática de nuestro país y me metí a lo profundo de cada uno de los, cada una de las circunstancias de los principales medios de comunicación mexicanos y me he encontrado no sólo con una cloaca llena de lodo, de podredumbre, de miseria humana, sino también en muchos casos con la sorpresa de cómo muchos periodistas mexicanos son tan baratos, mi querido Vicente, que se conforman con poquitito dinero para ofrecer al mejor postor sus líneas editoriales y me parece la más triste, la más patética, la más lamentable de las claudicaciones, porque tenemos el privilegio, mi querido Vicente, un privilegio que muy pocos seres humanos tienen de contar a los demás lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos y ese privilegio debería ser lo suficientemente honorable como para no tasarlo con el vulgar, el vulgar, muy vulgar precio del dividendo fácil. Me sorprende que algunos periodistas, incluso ya millonarios, sean tan baratos como para cambiar sus líneas editoriales a cambio de unos cuantos pesos, mi querido Vicente, cuando nos toque llegar al final de nuestras vidas, solo nos vamos a llevar aquello, aquello que hicimos, aquello que vimos, aquello que vivimos, no el dinero y me parece que dedicarle la vida al periodismo libre, al periodismo profesional, vale mucho más que un departamento en Miami, que una casa en San Jerónimo, que un chalet en Acapulco, por más que te quieras convencer de que eso es el éxito periodístico, eso es el éxito profesional. Y esta indagación que he hecho, mi querido Vicente, ha tirado muchas máscaras de gente a la que yo creí proba, a la gente, de gente a la que yo creí honorable, de gente a la que yo creí respetable y que me doy cuenta que a cambio de unos cuantos milloncitos cambiaron su línea editorial, entregaron su apellido, su honor a un postor que se les puso enfrente. Por eso, en este día en el que en México conmemoramos a los periodistas, a las periodistas mexicanas, reivindico, reivindico, como dice la canción, el espejismo de intentar ser uno mismo, el espejismo de creer que todavía habemos periodistas libres, que no tenemos precio, que no tenemos dueño, que no tenemos amo. Mi querido Luis Guillermo, ¿por qué no cerramos con algo que precisamente tú mencionas? Que de acuerdo a información que tienes de fuentes, el presidente López Obrador no ratificaría a Gerardo Esquivel en el Banco de México, que estarían tanto el presidente como el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, decepcionados. ¿Y ahora? Mi querido Vicente, pues he estado indagando en este asunto que es muy, muy importante, la posición que quedó vacante el año pasado con la separación de Gerardo Esquivel, de la Junta de Gobierno, del Banco de México, cuando fue a esta aventura prácticamente infructuosa de formar parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Y he indagado, pues, ¿por qué el presidente de la República no lo ratificó después de que se perdió esa posibilidad del año pasado? Y, pues, me he encontrado con algunos elementos muy interesantes, como el profundo enojo, la profunda decepción, no sólo del presidente López Obrador, sino también de su principal hombre en el área financiera y económica del país, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quienes, desde el punto de vista de mis fuentes, estarían decepcionados del trabajo, un trabajo menor, un trabajo no necesariamente progresista de Gerardo Esquivel, como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, y que por eso, cuando finalizó el 31 de diciembre, el plazo para que fuera ratificado y se reincorporara a su posición en el Banco de México, no recibió la anuencia del presidente López Obrador. Esto es un golpazo para el grupo al que pertenece Gerardo Esquivel, este grupo denominado Democracia Deliberada, que al principio del sexenio jugó como una especie de grupo de reflexión que se colocó muy, muy atinadamente en la administración y que puso varias piezas de sus integrantes en el gobierno del presidente López Obrador. Desde la perspectiva de mis fuentes, Gerardo Esquivel traicionó la confianza del secretario de Hacienda y la confianza del presidente de la República, impulsando políticas que no iban en el mismo carril, en el mismo sentido y en la misma lógica de la cuarta transformación, y eso provoca su caída como integrante del Banco de México. Las fuentes a las que consulté me comentaron que es muy probable, prácticamente seguro, que se designe a una mujer, a una mujer que además tiene lazos muy importantes en el actual gobierno. Se habla de la hermana, ojo con esto, me estoy lanzando a comentarlo a pesar de que no hay confirmación oficial, pero de acuerdo con mis fuentes, la hermana de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, sería la propuesta del gobierno federal para ocupar la posición que ocupaba Gerardo Esquivel en el Banco de México. Esto significaría no sólo un cambio radical en la composición del Banco de México, el principal órgano encargado de la política monetaria en nuestro país, sino también representaría la consolidación de una idea económica que es la transformación, el tránsito de México desde la economía neoliberal hacia la economía del bienestar. Prácticamente, mi querido Vicente, una revolución en términos económicos y financieros y también monetarios en nuestro país. Ojalá mis fuentes no me fallen, porque me acabo de echar el tiro de comentarlo, y bueno, pues ya si me fallan, me lanzan piedras cuando se dé el nombramiento, o me dan, me dan el beneficio de la duda, pero así es como las fuentes comentan, que ocurrirá en las próximas horas, en los próximos días. Otra Buenrostro que llega a fortalecer la cuarta transformación. Pues, como no somos iguales a esos que mienten y luego callan, me imagino que si no se da como lo acabas de mencionar, pues se hará la aclaratoria y lo que corresponda, mi querido Guillermo, Luis Guillermo Hernández. Y oye, maestro, pues tenemos una plática pendiente, muy pronto nos vemos en la Ciudad de México y cerremos invitando a la gente, porque vienes con todo en este 2023, cerremos invitando a la gente a tus trincheras, maestro. Pues ahí andamos, mi querido Vicente, haciendo camino al andar. Les espero por lo pronto en mi plataforma, Luis Guillermo Hernández, Sexta W en YouTube, en Facebook y en Twitter. A partir de lunes transmitiremos nuestro, nuestra reflexión diaria y también, por supuesto, en los diversos espacios, incluido este, en Sin Censura, donde muy pronto tendremos algunas sorpresas. Claro que sí, pues yo te mando un abrazo, mi querido Luis Guillermo. Estamos al pendiente. Pásala bien. Buenas tardes, el maestro Luis Guillermo Hernández.